El reciente término amoroso de una de las parejas más queridas de la farándula chilena, Camila Reca Barren y Joaquín Méndez, abrió nuevamente un polémico debate. ¿Por qué las relaciones de reality no duran más de un año? Salen estas parejas y conocí verdaderamente a la persona, los gustos que tiene afuera, los amigos que tiene afuera, si tenía otras pinchas afuera, a la familia. Y esa es la vida real, o sea, adentro no conocí nada al final de esa persona. Yo con Joaquín me di cuenta que no me podía cuentear 24-7. El quiebre de Joa Mila no es el primero ni el último en la historia de los realities, porque en esta corta pero intensa trayectoria de programas de telerealidad son varios los pololeos que no han perdurado mucho tiempo tras el encierro. Como por ejemplo, Angie Alvarado y Pablo Chilin, Angélica Sepúlveda y Arturo Pratt, o el italiano Marco Ferri junto a Ylen Milla. Al parecer, todas las relaciones formadas en los realities tienen fecha de vencimiento y por lo mismo, en Intruso fuimos en búsqueda de una que otra chica reality para que nos contaran sus teorías sobre este tema. Yo creo que son los amores como los amores cotidianos de toda la vida, o sea, obviamente podés durar mucho o no, no sé si te ha pasado, pero hay muchos chicos que uno empieza a salir y claro, no los ves más, o salís dos veces y chao. Y el tema del reality, claro, es porque lo vio todo el mundo, pero una también ha salido muchas veces con chicos que después no funciona la cosa. Al estar en esta burbuja te cuentas el cuento de que puede ser algo muy bonito, pero la realidad no está ahí adentro, está afuera, donde empiezas a cachar que hay otra vida, que por ejemplo, si yo estuviera poliando con alguien, ese alguien tiene que cachar que yo tengo un mundo, que tengo amistades, que tengo familia, que tengo mis mañas, que tengo mis trancas también, y viceversa, yo con el otro, entonces te empecé a conocer realmente afuera. Pero estas chiquillas no fueron las únicas que quisieron hablar del tema, porque nuestras compañeritas de Así Somos también lo hicieron, y es que cómo no les íbamos a preguntar si ellas fueron testigos de esta última historia de amor. Yo creo que es porque ahí adentro se confunden los sentimientos, todo se hace más fuerte, los lazos, uno estando adentro cree que está enamorado, pero también porque no tenés otras personas alrededor, es como que tenés solo a esa persona adentro, y no, muchos no son amores ciertos, es algo que lo arman más para un juego y esa cosa, y después obviamente uno conoce bien a la persona y se da cuenta que son distintos afuera. Cuando conoces a alguien dentro de un encierro, yo creo que no conoces la persona que es realmente, porque las condiciones son totalmente distintas a lo que es la vida real, ¿no? Entonces a lo mejor te enamoras de una faceta que está viviendo ahí, pero luego cuando sales está todo totalmente distinto, la realidad no tiene nada que ver. Yo creo que tiene que ver la exposición, yo creo que la exposición juega mucho en contra, finalmente, no sé, los mismos programas, hay personas que terminan dando como teorías o hipótesis, yo creo que esto podría haber pasado, qué sé yo, y yo creo que una oportunidad también pasa a la cuenta eso en la pareja, dentro de la intimidad. Desde protagonistas de la fama hasta doble tentación, tenemos una larguísima lista de pololeos fracasados, y hay solo dos parejas que lograron seguir juntos frente a la adversidad, Catalina Bono y Francisco Muller, y la pareja de pelotón, Juan Pablo Matulitz y María José Restán. Pero para ti, ¿cuál de esos fue tu pareja de reality favorita? Ya, yo quería preguntarle a Roberto, primerísimo, primer lugar, porque acaba de reírse de grande. ¡Bravo! ¡Un aplauso! Esperamos que no te haya compiéndote dos, quizá 500, ¿eh? ¿Dónde están los hot dogs? No, los dejé afuera. ¡Ah, se lo comió todo! Muy bien, en segundo lugar contigo, Roberto, un poco para poder contextualizar. Michael, tú compartes con Camila desde hace rato el programa. A ver, a ver, sí, sí. A ver, a pensar que Michael le quitó el pololeo. ¡M Michael, tú fuiste! ¡No, no, 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 no! ¿Tú quieres la culpa, Michael? ¡M Michael, declara! A ver, ahí me parece que la Camila está hablando de una realidad que nosotros habíamos conversado en distintas instancias, ¿cierto? El reality show es una ilusión. El reality show, uno... Es como el inicio del pololeo. A ver, uno que es lo que hace es, no sé, tira el peito, muestra ese galán... ¿Por qué dice la palabra peo al aire? No, es lo mismo. Uno es un poco perfecto. ¡Qué es lo que se vive en el reality show! Una vez que salen del reality show, más en el caso de la Cam y con Joaquín, el peito era pan de cada día, básicamente. Entonces creo que a eso se refiere ella cuando está hablando de que no se puede fingir. Te muestras tal cual eres y conoces a la verdadera persona, que muchas veces no es la misma persona que estaba dentro del reality show. ¿Y eso es malo? Es que te encontré con la verdadera persona, que en el camino tú sabes si es... A ella no le gustó la verdadera persona. No, yo estoy hablando en general, no estoy hablando del caso de la Cam y yo estoy hablando que en general a eso entiendo que se refiere. Es una nota de por qué no duran las parejas y yo siento que a eso se refiere la Cam y porque tú conoces a una persona distinta a la que te enamoraste. Es que está bueno, porque deberíamos debatir la frase, me parece una buena frase. No pueden... ¿Cómo era agrupirme o cuentearme? Decía, a propósito de esto, me di cuenta que no me podía cuentear 24-7, pero es una buena persona. Pero a qué se refiere con eso, no me puede mentir 24-7, no puede ser... Eres una persona real, como tú estás diciendo 24-7. No entiendo para dónde va su declaración. Saliste un mundo, porque finalmente el reality, tú vivís un submundo donde si te enganchaste de alguien, lo viste todos los días y no tenía a nadie más. Entonces, tú crees, creo yo, nunca estaba en un reality, pero yo creo que uno puede pensar que es como el amor para toda la vida, pero finalmente después salí al mundo y decís... No, porque era el amor ideal para ese submundo. Pero ella estuvo más tiempo con Joaquín, ¿encerrada en el reality o fuera del reality como pareja? Porque, bueno, claro, ahí yo le puedo entender que dentro del reality, ok, todo es bonito, estamos generando una pareja, pero fuera del reality, ¿cuánto duraron? Porque hay una cosa distinta ahí. Estuvo más rato afuera que el reality. Yo también creo que afuera. ¿Sabes qué? Yo siento que también... Pero el cuenteo, no, tú que lo cachaste bien, ¿es adentro del reality o afuera del reality? Porque eso es lo que también, yo también me quedo la duda. Sí, porque... Me cuentearon adentro y me enamoré de una escuela que no es. Pero si no se suena necesariamente de cuenteo, Gina, se trata de conocer a la persona. A ver, yo te conozco a ti en un contexto de programa. Ni siquiera hablemos de reality, tú, hablemos de nosotros. Te conozco a ti en un contexto de programa. Tú fuera de intrusos eres distinta. No significa que seas una falsedad lo que estás mostrando ahora. Eres distinta, tal vez más buena para la chucha, más buena para, no sé, para bailar, qué sé yo. Yo voy a conocer a la Gina y de afuera. A la Camila y a las parejas del reality les pasa eso. Que en el fondo conocen una persona distinta. No es que hayas hecho un personaje, es que tocáis otras cifras. Siento que a eso va la declaración de la Camila. Ojo, es mi opinión, no es información. Yo también lo siento. Y sabes que también que les dan otras herramientas de la producción. Por ejemplo, en la relación de Lisandra con Leandro. Leandro, por ejemplo, salió a hacer como este respaldo de la cama. Lo construyó con madera, con una silla, lo armó él mismo y lo puso en el respaldo. Llegó en un caballo como príncipe azul. Le invita, le invita, cuando sea el primer beso, le invita a hacer una fogata en el patio. Y pone la madera, hace el fuego. Yo probablemente creo que Leandro eso fuera del reality no lo haría. Pero la producción le da todas esas herramientas para conquistar. Yo me imagino que también a Joaquín en su minuto se les deben haber dado esas herramientas. Y obviamente era un cuento más mágico dentro del reality. Yo me imagino que eso se refiere con Camila, con que la realidad es distinta. Jenny, ¿saben lo que me gusta? Que la Cami ahora va por la vida. Conoce lo que es lo bueno como tatón y lo que es lo como... ¿Tatón es lo bueno? ¡Claro! ¿Cómo va a ser lo bueno? Pero para mí tatón es lo bueno. Ah, ok, perfecto. O sea, por Dios. ¿Cómo se va a llamar tatón? ¿No te va a llamar? Porque a la cama le gustan bajitos. Claro, tiene conocimiento. Y viejitos, parece. Y te lavo. Antes no había estado nunca con un cabro chico, ahora sí. ¿Es tatón un tipo de tu gusto, creo? Me encanta. Sí, está todo en mi gusto. Es una personalidad muy entusiasmada.